Children, let's meet up. Muchísimas gracias, el placer es mío. Bueno, tú sabes que cuando yo llegué a la salida como muchachos jóvenes, encontré un núcleo de jugadores como el calibre de Feri Fermín, Polonia, Tori Peña, Stalin, y yo me hice fanático de esos jugadores desde el banco, yo los miraba a ellos y veían cómo ellos representaban ese uniforme dentro y fuera del terreno de juego, y yo en verdad, cuando estaba ahí, lo que me propuse fue no ser igual que ellos, sino tratar de poder seguir ese legado que ellos nos dejaron a nosotros, y es verdad, cuando me ponía ese uniforme de las águilas sentía que estaba representando una gran organización, una gran parte del país de la fanaticada de la pelota de invierno, y que sabía que era un reto porque veía cómo esos fanáticos iban noche tras noche a verlo jugar al estadio, y para mí era un reto, de que todos los días, dentro y fuera del terreno de juego, tenía que respetar esa gran organización. En los playoffs, específicamente post-temporada, tuviste unos datos increíbles, dices 32 dobles, 150 partidos jugados, 165 hits, 101 carreras anotadas, 7 cuadrangulares, este es el líder de todos los tiempos, o sea, cuando llegaban esos momentos de post-temporada, obviamente hay peloteros que se apretaban, pero tú nunca fuiste de eso. ¿Qué te pasaba por la mente cada vez que tú tenías un turno así con gente en pase y el partido estaba en la línea? Bueno, como tú sabrás, nosotros como equipo tuvimos el privilegio en esos tiempos de tener el estadio barrotado todos los días, creo que eso fue una de las claves por la cual nosotros ganamos tantos campeonatos, yo me sentía orgulloso de cada vez que salía el terreno de juego en el estadio Cibao y dondequiera que iban, los fanáticos nos acompañaban y nos apoyaban, entonces yo sentía que era un mandato de que toda la noche había que ganar y lo único que había en la mente era ganar y ganar y por eso yo sentía que cada turno que yo cogía en la noche era importante, no importaba cómo tuviera el juego, si estuvieron perdiendo por mucho, si estuvieron ganando por mucha, para mí los turnos del juego eran importantes porque yo sentía que ese esfuerzo que hacía cada fanático noche tras noche, nosotros también teníamos que hacerlo y por eso creo que fue que me convertí en el pelotero que fui por haber tenido la fanaticada que tuve como las águilas ibaiñas. Sabemos que Rudy Rosario empezó a ser fanático de las águilas bien temprano en su vida, ahí nos explicó su historia, te pregunto a ti Miguel Tejada, tu amor por las águilas empezó cuando firmaste con ellos o cuando empezó y si empezó desde temprano cuando te pusiste esa camisa en el primer jugo. Mira mi amor, mi amor por las águilas prácticamente empezó cuando yo llegué a las águilas, tú sabes que yo soy de Baní, nosotros los sureños me encuentro un poco raro de que Rudy desde chiquitico era aguilucho, que son muy pocos, también conozco gente del sur que también desde chiquitico son aguiluchos, pero para que sepa, mi amor era por el ISEI, en verdad yo era el ISEI, tempedernío de esos locos que iba lejísimo a escuchar los juegos por la radio, me encantaba la transmisión del ISEI por la radio, Toma Troncoso, Johnny Naranjo, que los tuelen, yo era loco de esa gente, entonces era fanático de eso, pero llegué a un pueblo, llegué a ese pueblo de Santiago, como me escogieron desde el primer día que llegué y en verdad no ha habido ni un segundo de poder saber que yo no amé a ese equipo. Es un dato sorprendente eso. En un jugador eso es normal, porque puede ser de otro equipo y cuando llega al equipo tiene que ser de ese equipo, o de Miguel Tejada eso es correcto, por lo menos en mi situación que Miguel no estaba ahí cuando yo entramos a la entrevista. En el pueblo mío el 99.9% son ISEI y la otra parte escogidita. Así es que en Bani también, en Bani también son todos así. ¿Cómo estás ahora actualmente tu relación con el equipo? ¿Te llevas bien? ¿Tienes alguna cercanía? ¿Piensas en algún momento ser coach de la vaca o algo así? Mira, tú sabes que yo toda la vida, toda la vida, desde que llegué a mi primer día a las Águilas, tuve una relación con el equipo de las Águilas infinita, es verdad. Desde Don Tito Hernández, que era el primer dueño que estuve ahí, desde Chilote, de los jugadores, Feli, Polonia. Yo tengo una amistad con todos, con la fanaticada, gracias a Dios nunca tuve ningún tipo de fricancia, ni con peloteros, ni con coches, ni con dueños, ni con fanáticos. Yo soy una leyenda de ese equipo, yo soy parte de ese equipo, a mí me duele lo que le duele a ese equipo. Yo no estoy allá porque como tú sabrás, yo estoy en familia, estoy tranquilo. Yo creo que a las Águilas no le hace falta más coches, tienen una buena, muy buena coche. Yo cuando tengo tiempo me doy la vuelta por allá, siempre visitando a los muchachos, que muchas veces no me ven en el estadio, pero sí estoy por ahí, siempre voy al jugado y saludo a los muchachos. Pero sí te digo de que para mí siempre será un placer poder ayudar a las Águilas en lo que tenga que ayudarlo. Sería un lujo para las Águilas, tenerte como manager. El lujo no será tuyo, sino de las Águilas y Beina. Bueno, tú sabes que yo siempre... Tú sabes, Rudy, que yo siempre quise tener la oportunidad, y he querido tener la oportunidad, no de manillar en Grandes Ligas, ni manillar en Estados Unidos, sino de un día poder estar como manager en la sala y poder dar un campeonato a las Águilas como manager. ¿Por qué? Porque tú sabes que en este juego yo aprendí muchas cosas. Yo aprendí cómo ser buen pelotero, cómo ser un buen ser humano. Yo creo que en estos tiempos esas son las cosas que tenemos que transmitirle a estos jóvenes que también tienen muy buenos talentos, pero yo creo que también necesitan de nosotros para poder seguir declarando y ser también buenos seres humanos y ser buenos padres de familia como lo somos nosotros. que eso es lo que tenemos que llevarle hacia ellos. Yo tuve una reunión con ese gran fanático, Héctor Lacota, en Nueva York, y barajamos tu nombre. Ah, qué bueno. Te estuvimos llamando ese día, Miguel. Tú pareces que no tenías señal. Pero sí, barajamos, hablamos mucho de ti. Qué bueno, qué bueno. Ustedes saben que yo, para las águilas, yo estoy 100% siempre. De esto Lacota, el fufú. Él ganó mucho con nosotros. Él disfrutó muchísimo con nosotros. Sí, sí, sí. Tremenda persona. Así es. Tremenda persona. Ok, te pregunto, caballo. Sabemos, pues, ya tú sabes que tu experiencia como pelotero, también estamos vistos cuando ayudan a los niños y esas cosas que instruyen bien. Sabemos que no solamente puedes ser dirigente. Si las águilas se llaman como Coach J. Field o Coach J. Bateo, yo me imagino que tú estarías disponible, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Yo estoy en la mayor posición para hacerlo con las águilas. Yo siempre con las águilas he estado abierto de que cualquier cosa que ellos me puedan llamar para visitar los juegos, visitar a los muchachos, hablarles. Yo estoy dispuesto para todo. Con las águilas, con las águilas. Estoy dispuesto para todo, para todo eso. Guagua, hay muchos fánticos que piden que tu número sea retirado, ese número 4. Que para mí, o sea, no solo para mí, para muchos fanáticos, recuerdo que siempre eso no va a quedar. Para mí, un niño que nacía ahí, literalmente vivía dos calles en el estadio, ahí mismo en el ejido. Y pues siempre veía todos los juegos. Mucha gente pide en ese número 4 retirado. ¿Tú crees que en algún momento llegue ese momento para ti? Bueno, mira, ¿cómo te digo? Yo creo que para cualquier jugador que haya jugado un equipo, que haya jugado béisbol, en una organización, y se tome en cuenta de retirar el número, pues debe ser un orgullo. Tú tenerte un número donde están esos grandes peloteros de las águilas cebaeñas. Yo verme ahí, para mí, sería un orgullo. Yo creo que es un logro más. Pero tengo para decirte, y tengo para decirle a la fanaticada, que yo creo que para mí, para mí no hay mejor regalo que el que me ha dado la fanaticada de las águilas cebaeñas, ya después de mi retiro. Yo creo que donde me encuentro con un fanático aguilucho, me abraza, me habla de los recuerdos, de los buenos momentos. En verdad, yo creo que eso es más grande que cualquier cosa. Pero en verdad, sí te digo que para mí fuera un placer, un orgullo. Pero yo creo que para mí, con tan solo ser parte de ese equipo por ese tiempo y por tan solo ver jugado con las águilas todo el tiempo, con ese solo equipo, pues para mí, para serte sincero, es más que una honra de poder pertenecer a ese gran equipo de las águilas cebaeñas. Grande palabra de un grande de las águilas cebaeñas. De las águilas cebaeñas. Y de un grande como lo eres tú. Las águilas debe escuchar. Por lo menos, por mi parte, eso yo lo voy a tramitar hasta donde yo pueda. Eso debe ser escuchado por las águilas cebaeñas. Vamos a poner que las estrellas orientales necesitan un dirigente. ¿Se va para allá, sí o no? Mira, yo te diría, yo te diría que si yo fuera, para serte sincero, si yo fuera a empezar una carrera como coach, yo te diría que yo aceptaría porque me quisiera abrir la puerta con alguien para jugar al béisbol, para ser coach en el béisbol. Pero, en este momento, en este momento, yo no estoy en esos planes de empezar una carrera como coach, ¿tú me entiendes? Entonces, como no tengo los planes para hacer una carrera como coach, no me atrevería a ir a un equipo que no sea las águilas para yo ir a manejar. Entonces, tú sabes que en Estados Unidos se usa de que tú jugas de todas tus carreras con los Yankees y después te ven coachando con los Doyers. En Estados Unidos tú puedes hacer eso. Pero, en mi país, en mi país, cuando tú eres una leyenda de tu equipo, tú tienes que ser cuidadoso. Yo, para serte sincero, yo, en verdad, no necesito coachar en este momento. Por eso te digo que si voy a, si voy a, el talento de lo que yo aprendí de Toni Peña, de Polonia, de Félix, de Stanley, lo que yo aprendí de ellos, lo que yo aprendí a ser ganador, lo que yo aprendí a ser profesional de ellos, me gustaría devolver a los jugadores jóvenes que vienen surgiendo de las águilas, porque yo quiero que ese legado que nosotros dejamos pues siga surgiendo y siga manteniéndose en mi equipo las águilas. Yo creo que no hay dinero que me caga cambiar de que yo tenga que ir al liceo o al escogido de otro lado a tener que llevar ese talento hacia allá, donde tengo una organización que también viene con jóvenes subiendo, tú me entiendes, entonces, es lo que pasa, yo no estoy empezando ninguna carrera de coche, por eso no me atrevería a estar con otro lado. Yo sacaría el tiempo para hacerlo con las águilas. 2013, Miguel, ganamos Invicto y tú fuiste parte de eso, el momento único equipo que ha logrado eso, Invicto, en el Clásico del 2013, cuéntanos de esa experiencia, ¿cómo fue para ti esa experiencia del Clásico Mundial con Dominicano? Una tremenda experiencia, yo creo que estar en ese equipo ya en los últimos días de mi carrera, pues para mí fue un orgullo y un placer de poder ser elegido de estar en ese equipo. Le doy las gracias a Moisés, a Tony, a Tontito Pereira, a Juan Núñez, a todo lo que tenía que ver con formar al equipo en ese tiempo y sentirle que mi nombre era un nombre que cabía para poder aportar, para ayudar a ese equipo a ganar. Tú sabes que en el 2013 no teníamos esa gran probabilidad de la gente creer de que nosotros iban a hacer lo que hicimos por la razón de que no había tantas estrellas, pero sí había algo en el equipo que era que había unión, más que todo. Yo creo que siempre hay un refrán que dice que la unión hace la fuerza y yo creo que fue lo que pasó en ese tiempo. Nosotros, los que estaban en el banco creíamos todos los días cada momento y cada paso que dieran esos nueve jugadores que estaban en el terreno de juego y queríamos que lo hicieran bien y orábamos todos los días para que lo hicieran bien y yo creo que esa fue la clave por la cual nosotros se nos ganamos porque todo, todo, todo queríamos que simplemente ese nombre dominicano al final sea el airoso, sea el más valioso. Nadie andaba buscando un protagonista, todo el mundo lo que andaba buscando era que todo el mundo exportar ese día para que ese equipo salga airoso como salimos. Si tú puedes ver el trayecto que tuvimos desde los entrenamientos hacia el último partido, todo era armonía, todo era armonía, todo era sonrisa, oraciones, cosas buenas, méritos para otros, todo el mundo vio como todo el mundo hablaba de Reyes, de Canón, de Edwin Encarnación que era lo que estaba en ese momento y como te dije, llevamos muchachos en ese tiempo que nadie se pensaba que iban a estar en un clásico mundial como en el nombre de Nanita, de Asa, ¿cómo se llama este muchacho? Moisés Sierra, o sea, no menospreciamos en ese momento esa calidad y ese aporte que podían hacer esos muchachos y mira lo bien que lo hicieron, así que fue una gran experiencia, yo me siento curiosísimo de estar ahí, pero nada, yo creo que tenemos un futuro por delante por la República Dominicana cuando clásico, tenemos una juventud un futuro de que yo creo que tenemos chance para ganar no uno más sino varios más del clásico mundial y esperemos de que estén todos sanos, todos terminen su temporada sanos, que no hayan ningún tipo de elección y que si Dios lo permite todo el mundo en diciembre empiece a prepararse, no que empiece a prepararse en febrero, sino en diciembre que todo el mundo empiece a prepararse físicamente y mentalmente para que en febrero todo el mundo esté 100% y pueda lograr el objetivo que es lo que queremos. Óyeme, les quiero que sepa que aquí me están diciendo Miguel Tejada, la leyenda de todos los dominicanos, saludo a Guagua desde San Pedro de Macorí con mucho cariño, la guagua dice ahí, no lo veo bien, me estoy dando una cita gafa, dice, cuando retiren el número de la guagua va a ser bien merecido, muchachos, el pueblo se desborda. ¡Mira quién llegó! ¡Rudy Rosario! Bonito sombrero, bonito sombrero. Gracias, gracias, hermano. Ese sombrero duerme al lado mío. ¡Ah! Yo disfruté, yo disfruté esa temporada del año pasado y del antepasado con Rui, como no te imaginas. Yo seguía todos tus pasos y veía a la gente cómo cómo te convirtió en un personaje de nuestra pelota. En verdad, yo soy seguidor tuyo, sigas buscando la forma de que todos los años los judiseístas, los judidistas, se sigan guillando contigo, que nosotros nos sentimos orgullosos de que fuera de este nuevo juego también tenemos gente que también nos pone en alto. Muchas gracias, muchas gracias, líder, muchas gracias. Me siento orgulloso de escuchar palabras así, de un aguilucho de corazón, de un aguilucho. Así es, hermano, y a todos esos fanáticos y a todos esos fanáticos que me están mandando bendiciones, yo les doy muchas gracias también. Para mí, siempre, que fue un placer, no tan solo jugar con las águilas, sino, este, representar tantas veces a mi país y cuando yo jugaba con las águilas yo respetaba el fanático de los otros equipos y mi fanático también, quiere decir que yo respetaba el juego, así que, a todos los que quiero, gracias. Oye, rapidito, rapidito, este, porque, me gustaría saber tu opinión, que se me olvidó antes, más anterior la canción. Caballo, cuando tú creciste, que estaba mirando el juego, ¿quién fue tu jugador favorito cuando tú que te criabas? Mira, mi jugador favorito cuando yo era chamaquito era Alfredo Griffin y no era Guilucho, era Billy Serrita, era de las Estrellas, pero, yo era amante, yo era amante al juego rápido, yo era, yo, a mí me gusta el juego que jugaba Alfredo Griffin, el del toque, el de la base robada, el de, le dejó correr de primera, de tercera y yo por eso uso el número cuatro de toda mi carrera, por eso, por eso es que me gusta estar siempre así, por eso me voy a jugar así, porque yo no era Alfredo Griffin. O sea, que tu número cuatro es por la leyenda, Griffin. Alfredo Griffin, así es. No lo sabe mucha gente. Eso no lo sabía nadie tampoco. Eso no lo sabía Rudy Rosario. No, no, no lo sabía. Alfredo Griffin es mi, mi pelotero favorito de todos los tiempos. Óyeme, y ahora que estás viendo, porque sabemos que tú sigues a las águilas de cerca, este, ¿qué jugador te gusta en esta generación de las águilas? Bueno, tú sabes que las águilas han ido de generación en generación, tú sabes que, eh, nosotros tenemos muchos peloteros de las águilas y vayan que son águiluchos, águiluchos, mil por mil, ¿me entiendes? Tú sabes que hubo un tiempo, hubo un tiempo de, eh, eh, el Benicatro fue una sensación, ¿me entiendes? Después de ahí vino, de ahí vino la sensación de, 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 de Carlos Gómez, eh, Juan Carlos Pérez, luego vino el tema de Juan Lagare, antes de eso, Melqui Cabrera, tuvo una pausa por muchos años que no jugaban en el equipo, pero, pero pertenecían a otro, y, y era una sensación, era de esos muchachos jóvenes que llegaron a, en esos tiempos, en este caso de ahora, Soylo Almonte, eh, Santana, o sea, si, si yo te digo, si yo te digo cuál es mi favorito, te miento, porque todos me gustan, todos me gustan, cómo se entregan, vi cómo se entregaron aquel año que ganaron el campeonato, vi cómo se entregaron el año pasado, vi cómo, cómo se esforzaron a, a llegar los que llegaron, lamentablemente, el juego de pelotas es así, a veces, el mejor, a veces no ganan, y, y, y pasó, pero, pero vi cómo se fajaron, en verdad, eh, para mí creo que tenemos una buena generación, para mí me gustan todos, yo lo que espero es, de que ellos entiendan, de que el juego hay que jugarlo duro, el juego hay que ganarlo, antes de entrar al terreno de juego, y eso, es, el lema de la Sáquina Sebastián, nosotros ganamos el juego, antes de estar teniendo el juego, por eso era, que les decían al estar de la Sáquina, el valle de la muerte, ahí está, ahí está el dato, ahí está el dato, chiquito, que tú me dices, sí, claro, estamos claros, un comentario más, que está bueno, caballete, orgulloso, estamos orgullosos de usted, usted, ha representado en grande, a nuestra patria, usted es una leyenda, gracias, muchas gracias, y mira, ahora que estamos conversando, aquí con ustedes, que esta es la primera entrevista, que yo doy, un buen tiempo, bueno, allá estuvimos en Los Ángeles, Chichito, y allá hablé contigo, pero no tuve la, no tuve la chance, de hablar contigo esto, porque no me sentía todavía, mentalmente preparado, pero ya, con ver, esto que le sucedió a Tati, tú sabes que estoy preparando, estoy preparando, una serie de, que por cierto, me voy a reunir con Junior Novoa, y me voy a reunir con, con el, con el ministro de deporte, porque quiero preparar una serie de, de, de charla, quiero preparar una serie de charla, y lo voy a hacer honoríficamente, personalmente, para hablarle a esos jóvenes, para que, no sigamos, viéndonos empañados, como nos estamos viendo empañados, a la República Dominicana, ¿me entiendes? Y me voy a acercar, al ministerio de deporte, a Junior Novoa, y voy a ver si también, el gobierno, se involucra en esto, porque, esto es algo, aquí, se lo voy a anunciar a ustedes, esto es algo, que nosotros no podemos esperar, que las grandes ligas, nos ayuden en esto, nosotros tenemos que, hacerlo nosotros, nosotros tenemos que ayudar, nuestros peloteros, nuestros jóvenes, y yo creo que, eh, una de los, de los mejores aportes, que yo puedo hacer, de lo que yo aprendí, de los buenos y los malos, que me pasó en mi carrera, es, explicándoles, y hablándoles, esos jóvenes, que yo creo que, eh, es la mejor forma, de que ellos entiendan, eh, de las cosas que pueden hacer, no pueden hacer, así que, yo, más adelante, necesitaré del apoyo de ustedes, también, porque nos vamos a venir, honoríficamente, y vamos a ayudar, a nuestros peloteros dominicanos. A tu orden. ¡Atención! Ministro, de la República, lo que haya que hacer, para que esto surja, atención, Jancel Pujol, atención, estos dos, me llevan el mensaje, para que esto, se haga realidad, es beneficioso, para nuestros, para nuestros jóvenes, de verdad que sí. Una, 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 una pregunta, una pregunta, a Miguel Tejada, eh, Miguel, cuando tú te iniciaste tu, tu, cuando tú, cuando iniciaste tu temporada, de, de juego, o entrenamiento, nunca pasó por tu mente, eh, usar el teroide, o, o que no era, o no, o no era permitido, o no, o, o no era ilegal, no sé cómo aplicarte, pero nunca pasó por tu mente eso, para ayudarte. Mira, eso, eso, para que tú sepas, eso siempre ha estado, eso siempre ha estado, eso simplemente, depende, de lo que yo piense, de lo que yo quiera, de lo que tú quieras, de lo que él quiera, de lo que Chuchito quiera, todo el mundo, tiene que ser, tiene que saber, las cosas que le, puede ser bien, y las cosas que le puede hacer mal, tú sabes que, las sustancias prohibidas, siempre han sido sustancias prohibidas, por eso llevan el nombre, entonces, tú debes saber, que la sustancia prohibida, inmediatamente, dentro de tu cuerpo, tú, tú estás siendo objeto, de que tú puedes ser, agarrado en cualquier momento, por razones, de que tú tienes algo en tu cuerpo, que no es de tu cuerpo, entonces, es de lo que yo quisiera, hablarle a todos esos jóvenes, es de lo que yo quisiera, dedicarle mi tiempo, a todos esos jóvenes, porque, esto no se trata, da mucha ansia ahí, o sea, sí, la primera pregunta, o sea, tú sabías que esa sustancia prohibida, existía, y que existía para ayudarte, tú lo sabías? Claro, todo eso se sabe, todo eso se sabe, de que todo eso, todo lo que es ilegal, para tu cuerpo, tiene claramente, que debes saberlo tú, entonces, mira, yo creo que, yo creo que debemos llevarle, ese mensaje a esos jóvenes, yo creo que, no podemos dejar, que la MLB, sea la única, que esté, haciendo un esfuerzo, para que, para mejorar el cuerpo, nosotros dominicanos, nosotros los que ya fuimos, los que tuvimos ahí, los que en un momento o otro, también cometimos errores, debemos, unirnos, yo le voy a hacer un llamado, a todos mis ex compañeros, de mi tiempo, yo estoy dispuesto a hacerlo, honoríficamente, sin paga, sin nada, simplemente, si yo logro, si yo logro, de que, todos los años, empecemos a disminuir, de cada muchacho, que me escuche, y que capte el mensaje, y empecemos a disminuir, ese núcleo, y ese número, de muchachos, que salen suspendidos, todos los años, pues creo que ese será, mi mejor logro, ¿por qué? porque, es doloroso, de que todos los días, todos los días, y todos los meses, nosotros tengamos, ese mal, que nos está afectando, como sociedad, ¿me entiendes? y debemos tratar, de ayudarnos por ahí, todos, nos está afectando, como sociedad, a todos los latinos, y estamos viendo, el gran porcentaje, que está saliendo, de la República Dominicana, pero el problema, también, es que no hay solución, y aquí, Miguel Tejada, tiene el primer paso, a esa solución, así es, así es, yo, Miguel, gracias, gracias, más adelante, más adelante, nos comunicamos, y vamos a hacer, vamos a hacer eso, y todo, todo, el que, y Chochito, me imagino, que tú también, será parte de, puede ser parte, de esa conferencia, tú tienes un nombre, tú eres una figura pública, ustedes, que están ahí los tres, son figuras públicas, y nosotros podemos, de nuestro tiempo, podemos coger una hora, y dedicarse a esos hombres, que yo estoy seguro, yo estoy seguro, que muchos de ellos, les va a llegar el mensaje, a muchos de ellos, les va a llegar, y va a ser un logro, para nosotros, de que veamos, de que, de que ese mal, que nos está afectando, que nos está asustando, pues nosotros, como dominicanos, luchemos, para combatirlo, correcto, está, todo el jaque, caballo, este, análisis, super, que también, quería mencionarle, a Miguel, que hoy precisamente, también, tres muchachos más, salieron en positivo, en la Dominica Summer League, tres muchachos jovencitos, también salieron positivos, en el día de hoy, suspendidos ya, 60 partidos, en la Dominica Summer League, y eso es algo, que hay que tratarlo, desde ya, a los peloteros, que saben, lo que están haciendo, a otros que sí saben, pero, eso es una gran solución, Miguel, la que tú dices, porque, peloteros como tú, peloteros que, que han logrado todo, en el béisbol, ya sea aquí, allá, lo han logrado todo, lo van a escuchar más, y yo creo que, esa es una excelente, eh, acción, y yo creo que debemos hacerla, y cuente conmigo, para lo que usted necesite, estamos positivos, y esperemos que eso, podamos solucionarlo, porque, quedamos mal, en frente de todos, conmigo, mira, así es, gracias, mira, tú sabes, tú sabes, yo siempre he dicho, tú sabes por qué yo no visito los hospitales de cáncer, yo no visito los hospitales de cáncer, porque yo no sé qué decirle, a una persona que tenga cáncer, ¿me entiendes?, porque yo nunca he tenido cáncer, pero sí sé qué decirle, a esos jóvenes, sobre lo que está pasando, porque yo estuve, ¿me entiendes?, yo ahí estuve, y sé qué decirle, sé qué decirle, el sufrimiento que se toma la familia, ¿me entiendes?, los amigos, los que sufren, ¿me entiendes?, entonces todo eso, tenemos que tratar, debemos unirnos, y pensar en esa juventud, porque la necesitamos, necesitamos que nuestro país, sea, lo que ha sido siempre, el país que más pelotero produce, ¿me entiendes?, eso es lo que queremos, que en el mundo entero, nosotros estamos disponibles, en nuestra plataforma, participación deportivo, y Chochito Sport, estamos disponibles, para empujar, esa información, esta charla, con mucho gusto, gratis, gratis, gratis también, así es, así es, si Dios lo permite, si Dios lo permite, vamos, voy a hacer, varias reuniones, y voy a buscar, el tiempo perfecto, donde estén, los jugadores, aquí, porque esto no es, esto no va a ser una charla, para los, para los jóvenes de Abado, esto es, para los peloteros de las grandes ligas, también, es para todo, esto es para los grandes ligas, también, que vengan, que escuchen, que nos hagan preguntas, y esas cosas, porque, tú no puedes saber, no sabes, cuál es el muchacho de eso, se puede alejar, de esas cosas, por la charla de nosotros, cuando escucha a mí, cuando escucha a David, cuando escucha a Pedro, cuando escucha a Vladimir, cuando nos escucha a nosotros, y vea, y vea, el espejo de Pedro Martínez, de mi papi, que vea, cómo se hace en esas fiestas, cuando se, cuando se gana, un salón de la fama, todas esas cosas, ¿me entiendes?, el ver cómo, cómo la gente adora a mi papi, el ver cómo adoran a Pedro, a Blari, que es un salón de la fama, ¿me entiendes?, entonces, tenemos que tratarle, que esos muchachos, vean ese espejo, ¿me entiendes?, y que, y que, y que traten de que su futuro, al final de su carrera, pues ellos levanten la altocha, así como lo levantaron ellos, ¿tú me entiendes?, y eso es lo que tenemos que tratar de llevar, Rudy Rosario, ¿tú ibas a decir algo?, no, te iba a decir que, comunícale también a Miguel, que sepa, que tú estarás pronto aquí en el país, y en el, en el primer almuerzo que tendremos, Miguel está invitado, perfecto, perfecto, ahí me deja saber con tiempo, chichito, tienes mi número, chichito, pasar el número a Rudy, correcto, y ahí nos mantenemos en contacto, mucho gusto, análisis deportivo, va a estar con nosotros también, en la república, y él no tiene que ser fuerte con nosotros, perfecto, perfecto, tú dices Miguel, cosas como de David, cosas como Pedro, por ejemplo, yo estuve ahí ahora recientemente, en la celebración de David, y eso fue algo eufórico, y por ejemplo, muchachos que, que en su momento, quieren también llegar al Salón de las Famas, deben saber, por ejemplo, pero no como tú decirle, aconsejarlo, que ese no es el camino, ese no es el camino, tú puedes poner números, tú puedes hacer números también, de manera limpia, y coger ejemplos como esos, que han llegado, y que cualquiera puede hacerlo, y él pudo, tú también, pero siempre mantente en el lado firme, en el lado correcto, para que sea, una leyenda, como son ellos, como eres tú, también, o sea, que no, tú te querés, el pelotero de la patria, la guagua, y siempre que con él, que trabajen fuerte, que pueden, así es, así es, y gracias, y tú sabes que estamos para ayudar, siempre, ok, estamos a punto del jaque, para despedirnos, Rudy Rosario, algo más que añadirle, a este show, algo que decirle a Miguel, para despedirnos, desearle, desearle buena noche, al pueblo dominicano, especialmente, a los fanáticos, de las ágilas ibaeñas, que, en la próxima temporada, no se dejen ofender, de aquella gente, que no va a mencionar el nombre, que le gusta andar muchas cuerdas, aquel equipo, es un equipo, es un equipo bueno, pero, se caracterizan por dar cuerdas, así que estemos preparados, porque este año, si es verdad que, eso va, una pena, ok, Miguel Tejada, algo que añadirle, a este show, algo que decirle, a la juventud, o al país, como siempre, al país, que vamos, hacia adelante, sin darle un paso, hacia atrás, vamos a, a coger las cosas buenas, que nos suceden, en la vida, que nos están sucediendo, en el día a día, olvidémonos de, de las cosas difíciles, vamos a coger, los positivos, y vamos a engrandecerlo, vamos, a ser un mejor país, no dejemos, nada más que las autoridades, sean que hagan el trabajo, nosotros, como dominicanos, vamos a ser nuestra parte, vamos a educar a nuestros hijos, y vamos a seguir acelerando, para que tengamos un mejor país, así que, eso es lo que les digo, a esos jóvenes, que quieren ser peloteros, a esos jóvenes, que quieren ser superestrella, que quieren llegar, a la Grandes Ligas, recuérdense, que lo único, que lo llevará hasta ahí, son las buenas acciones, la educación, no se olviden de la escuela, porque las pelotas, no es para siempre, lo que lo va a llevar, a la Cérea de la Liga, es la educación, el respeto a sí mismo, y que sepan, que el juego, hay que respetarlo, porque eso es, uno, amo. Muchas gracias, muchas gracias líder, excelente. Pues mira, esto fue ya, el show, el primer show, de Chochito, Paul y la Lidon, junto a Análisis Deportivo, Análisis, despídate, díganos dónde buscarnos, dónde encontrarnos, hasta la próxima semana. Bueno mi gente, esto fue, el show de Lidon, con Chochito, lo van a encontrar, todos los miércoles, este episodio fue, dedicado especial a la guagua, y a, para mí, el mejor equipo de la Lidon, a las aidas hibaeñas, el próximo miércoles, venimos con otro show, probablemente sea para el IC, las estrellas, no se lo pierdan, el miércoles, a las 9 pm, pueden ver esto en YouTube, esto va para YouTube, y así que, gracias por seguirnos, y nos vemos el próximo miércoles, gracias Miguel, fue un placer, estamos para lo que usted necesite, y gracias por todo, gracias a todos por sintonizar, no se olviden de darle like al video, y si no lo has hecho aún, suscríbete a nuestro canal, y dale a la campanita, para que recibas notificaciones, cada vez que publiquemos un nuevo video, mi nombre es Sonia Natasha, y me puedes seguir en Instagram, y en Twitter, como Sonia Natasha, hasta la próxima, chao.